¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvide y este es el curso de VITAL. En este episodio vamos a comenzar a ver los osciladores, que es lo más importante cuando estamos hablando de un sintetizador, es lo cual nos va a generar el sonido. Así que bueno, ya vimos cómo cargar algunos presets, ya tenía algunos presets, pero siempre necesitamos comenzar de algo limpio, así que vamos a darle clic aquí en el menú y luego donde dice inicializar preset, ahí está, ya lo tenemos. Muy bien, y algo que tiene VITAL es que sus osciladores son bastante limpios, pero bueno, vamos a ver, tenemos la sección de los osciladores, este es el oscilador 1, el 2, el 3 y el cuarto que es el sampler. Muy bien, en este episodio solamente nos vamos a fijar en los tres osciladores, cada uno de los osciladores tiene exactamente los mismos controles por lo tanto, voy a dejar únicamente el primero, así, y con esto se reproduce exactamente igual para el resto de los osciladores. Vamos a ver, primero tenemos de este lado para encender y apagar el oscilador. Luego tenemos esta sección que es para controlar el pitch. Aquí del lado izquierdo podemos darle clic y lo arrastramos arriba y abajo y pueden ver que dice transponer. Podemos cambiar esto en semitonos. Podemos irnos arriba hasta 48 semitonos o hacia abajo, 48 semitonos. Ahí está bastante grave y voy subiendo. Podemos llegar bastante alto. Aquí para controlar el volumen general podemos darle clic en este triangulito blanco y ahí pueden ver que se está multiplicando el sonido. Si quieren regresar alguno de los controles a la posición predeterminada, únicamente le tienen que dar doble clic y listo. Vuelve a regresar a la posición predeterminada. Entonces con esto podemos, si brincamos de 12 en 12 hacia arriba o hacia abajo, podemos hacerlo en octavas. Que eso es parte de lo que explico en el curso de teoría musical, que si quieres saber un poquito más de eso te lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que aprendas todo lo que necesitas sobre teoría musical. Luego tenemos esta sección que es el fine tune. Este a diferencia de la izquierda no brincamos en semitonos completos, sino que solamente nos movemos un semitono hacia arriba, un semitono hacia abajo en céntimos, que entonces 100 céntimos es lo que compone un semitono y bueno, ahí es por si necesitamos hacer algún ajuste bastante finito. Luego tenemos esta sección que dice Pitch y pueden darse cuenta que es un arreglo muy parecido a lo que podemos ver dentro de un piano, lo que vemos aquí abajo, donde esta sección es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y estas son las teclas negras. Cuando nosotros damos clic pueden ver que se pone en ese color y aparentemente no está pasando nada. Hasta el momento en el que yo le doy a Global Snap se enciende, ahí ya pueden ver que está activo, ya se puso en verde y ahora pueden ver aquí que si yo oprimo las teclas blancas no pasa nada, pero si yo oprimo una negra ahí pueden ver que suena prácticamente igual. Lo que está haciendo es que los botones que yo tengo encendidos son los a los cuales solamente va a dejar que suene y si yo toco algo que está fuera de esa nota, lo va a mover para que automáticamente encaje esto puede funcionar bastante si por ejemplo tenemos alguna escala musical que nosotros queremos tocar aquí en el teclado sin equivocarnos por ejemplo, vamos a decir que quisiera tocar algo así una pentatónica. Yo pongo Mi, Do, Re, Mi pero si toco Fa está arrastrando Fa para que suene como Mi y así no haya disonancia luego sigo y aquí Si lo está moviendo hacia arriba para que suene como Do entonces yo puedo tocar incluso negras Puedo tocar lo que yo quiera y no se va a salir de esta escala lo cual está excelente para cuando queremos interpretar alguna melodía pero recuerden, solamente funciona en el momento en el que yo activo este botón el Global Snap y va a mover todo para que suene a una sola nota si por ejemplo yo hago así, que solamente es una nota no importa lo que yo toque vamos a activarlo siempre lo va a acercar a la nota de Do que esté más cercana, una octava arriba o una octava abajo ok, vamos a apagarlo y continuamos con la parte de aquí esto es el volumen de mi oscilador luego tenemos el panorama del oscilador es decir, si quiero moverlo hacia la izquierda o la derecha ahí está la izquierda ahí está la derecha muy bien y luego tenemos aquí hacia donde queremos enviar este oscilador esto ya lo vamos a ver más adelante pero podemos enviarlo al filtro 1, al 2 al filtro 1 y 2 al mismo tiempo podemos hacer que sea una salida directa para que no lo afecten ninguno de los efectos ni filtros o lo podemos mandar directamente a los efectos sin que atraviese por ninguno de los filtros todo eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de los filtros y de los efectos luego tenemos esta sección que es yo creo que de las más importantes porque aquí es donde vamos a seleccionar el oscilador que nosotros queremos si yo le doy click y arrastramos arriba y abajo vamos a poder cambiar entre las diferentes posiciones de mi tabla de onda del web table también si le damos click aquí donde está este botón que dice 2D podemos cambiar entre las tres vistas que tenemos la vista 2D, la vista 3D y la vista espectral muy bien y si le damos click acá o en las flechas podemos ir brincando entre los diferentes web tables que tiene el programa si le doy click ahí pues bueno podemos ver ya de una vez todo lo que hay del factory por ejemplo formas de onda básicas y le voy a dar la forma 3D y ahí podemos ver voy a tocarlo ok ya pueden ver como estoy cambiando la forma de onda voy a regresarlo a aquí ahí estoy cambiando las formas de onda estoy dando click sobre la forma de onda y luego arrastro arriba y abajo o lo podemos hacer también directamente sobre este otro deslizador también podemos crear nuestras propias web tables y eso lo vamos a hacer con este botoncito que está acá este de lápiz donde vamos a entrar a la edición de osciladores esto lo vamos a ver más adelante luego tenemos en esta sección las formas en las cuales podemos modular las tablas de onda ok aquí pues bueno esta perilla corresponde al modo que seleccionamos aquí abajo y esta perilla corresponde al modo que está aquí abajo vamos a verlo un momento más luego tenemos aquí la parte de unísono es decir podemos seleccionar varias voces para nuestro sonido de 1 hasta 16 podemos seleccionar el nivel de desafinación luego de este lado tenemos la fase de nuestro oscilador aquí pueden ver como cuando yo lo oprimo y lo muevo la fase se atrasa o se adelanta y por último esta sección es para crear aleatoriedad en cada uno de los osciladores esto así por sí solo no vamos a notar ninguna diferencia porque esto es con el unísono encendido por ejemplo aquí todas las voces comienzan siempre desde la misma fase pueden ver que el movimiento siempre es el mismo o si lo pongo 100% aleatorio es completamente difuso lo cual nos va a dar un sonido más suave a algunos sonidos que nos sirvan más una cosa que otra por último tenemos aquí como les mencionaba los diferentes modos ahora cómo se llaman estos modos el de la izquierda es el que se conoce como la transformación espectral que esto es algo que está proponiendo este sintetizador que no existía antes o al menos no con este nombre porque nos permite transformar el sonido pero sin alterar realmente mucho el contenido armónico a qué me refiero con esto voy a regresar al sonido base ahí está voy a bajar un poquito el volumen para que no moleste y aquí podemos ver el contenido armónico cuáles frecuencias están presentes en este sonido ok voy a regresar esto acá le bajo el volumen ahí para que se vea lo más limpio posible muy bien y todos los modos que aparecen acá yo le doy clic puedo seleccionar diferentes modos todo esto lo vamos a ver en un par de episodios más adelante pero estos modos cuando yo transformo el sonido normalmente vamos a escuchar que sí, cambia el sonido pero la presencia de sus armónicos es la misma esto es con lo que va a estar jugando este tipo de transformación y aquí ya tenemos otros que son más comunes donde vamos a transformar la forma de onda de diferentes maneras sincronización formante frecuencia modulada frecuencia RM pulso squeeze todo esto lo vamos a estar viendo más adelante aunque como yo estoy suponiendo ya viste el curso de diseño de sonido ya tienes una muy buena idea de que hace cada una de esas opciones y estos controles se van a repetir exactamente igual para el resto de los osciladores y aquí pues bueno vamos a ver como ahora sí si nos vamos a el resto de los osciladores y movemos un poquito la fase ahora sí ya va a haber diferencias lo vamos a escuchar aquí está aleatorio va cambiando cada vez que yo oprimo la nota en cambio así va a sonar prácticamente igual todo el tiempo y si lo pongo todo en cero es como si solamente estuviéramos multiplicando el volumen no hay mucha diferencia no vamos a ponerle así un poquito más vamos a ponerlos al mismo nivel de volumen y vemos que se está cancelando por completo porque este está en la fase cero y este está en el 360 está dándole un giro por completo a la forma de onda y como tienen la misma amplitud se está cancelando por completo no es cancelación de fase ya debes de conocer esto el curso de diseño de sonido muy bien y pues con esto vamos a terminar de ver los osciladores en el siguiente episodio vamos a ver sobre este oscilador que está aquí abajo que es bastante especial es un sampler pero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque si no lo haces es como si no estuvieras suscrito y te vas a perder el siguiente episodio también si quieres que mezclo masterice alguna de tus canciones te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbedmusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples presets, plantillas el nuevo curso de teoría musical para productores y beat makers y muchas cosas más eso sería todo y nos vemos en la próxima ¡Gracias!